Todos tenemos ese amigo o amiga que disfruta arruinarnos la película contándonos el final. Pero con The Angry River, le va a ser difícil porque no tiene un final. A ver, es algo interesante, fíjese, porque utiliza la tecnología de seguimiento de ojos y la inteligencia artificial para medir a quién está mirando más usted durante toda la película. Y en función de eso, automáticamente, mediante un logaritmo, elige cuál es el final que conviene más. Para hacer posible la película interactiva, el realizador se asoció con Crossbeat New York, una empresa que desarrolló el seguimiento ocular y el aprendizaje automático. Esto sirve para controlar la historia. La película se rodó en Oregon y se editó en cinco finales distintos. Cada final dependerá de dónde pose usted los ojos más. Es un algoritmo lo que va a determinar el final de la película y el corto trata sobre una familia de traficantes de personas de Portland, Oregon. Se estrenará, por cierto, online el 18 de mayo. La ingeniosa tecnología que le impulsa ya despertó el interés de los principales estudios cinematográficos y quizá estemos viendo el futuro del cine. Y es el dato insólito de hoy.